Hola, Evan, son muchas felicidades. Aún recuerdo el día en que te conocí, eso hace más de 11 años, que llevabas un cuaderno con muchísimos recortes de periódicos y con fotografías que yo ni siquiera había visto. Y siempre te vi como un soñador, y hoy día lo sigues siendo, pero con más éxito y conocimiento. Muchas felicidades.